El exdirector de Relaciones para la Integración del CELA. El CELA, recordamos, es el Sistema Económico Latinoamericano del Caribe, muy conocido en toda la región, sobre todo por buscar maneras de crear conciencia en materia económica en el mundo. Y Latinoamérica, definitivamente, Oscar, en los últimos años, en los últimos meses, quise decir, se ha visto muy, pero muy complicada con todo el tema de la pandemia, del coronavirus, ha generado el cierre de muchísimas empresas. Si ocurre en las grandes potencias económicas, como Estados Unidos, algunos países de Europa, que han encerrado sus puertas, algunas empresas, algunos comercios, y algunos han llegado a la quiebra, pues esto no puede pensarse que ha sido peor en Latinoamérica. ¿Cuál es el camino a seguir? Y es, digamos, mi primera interrogante, que debe seguir en todo caso Latinoamérica para tratar de rescatar o de salir adelante en medio de esta crisis económica que invade al mundo. Oscar. Bueno, muy bien, Sergio. Gracias por el contacto. Un gran saludo del Sistema Económico Latinoamericano para tu amplia obvivencia. Recuerdo que nuestro sistema es un sistema de consulta y coordinación en la región que estamos en Caracas, desde que se fundó el CELA, por allá en el año 1975. Caracas es la sede de este organismo internacional, que lo compone en 26 países. Y, por supuesto, en ese proceso de coordinación y de apoyo a nuestra región, hay temas de agenda horizontales que son muy importantes. Uno de los temas, por supuesto, es el seguimiento de los procesos de integración y el seguimiento de la situación económica de nuestra región. Y, por supuesto, hay un tema muy importante al cual el CELA le da mucho énfasis, que es el tema de las MIPIMES. Como tú sabes, las MIPIMES son un conjunto heterogéneo de empresas que varían desde microempresas. Albor, estoy hablando contigo y tú eres una microempresa como productor independiente. Bueno, eres parte de esto y me encanta que podamos ponerte como ejemplo y que muchas de ellas están en una situación de informalidad y con incapacidades para ser más eficientes, para la innovación y, sobre todo, para poder exportar. Entonces, entre esas preocupaciones que tiene el CELA en una región que está muy golpeada, porque bien sabes que la crisis de la pandemia ha complicado más la situación económica de nuestra región. Ya veníamos con números no totalmente positivos y, sin duda, la pandemia ha sido un fuerte golpe para nuestra región y para las fuerzas productivas y, sobre todo, para las pequeñas y medianas empresas que, Sergio, no sé si sabes esta cifra, pero ustedes, los que tienen empresas pequeñas, medianas, representan más del 95% de la fuerza productiva de nuestra región. Que eso es increíble. La gente cree que no, que es una empresita que está por allí son emprendedores. No, son la fuerza real productiva de nuestra región y que suman el 67% de la fuerza laboral. O sea, el 67% de los recursos propios que se reciben por el trabajo de los latinoamericanos provienen de estas pequeñas empresas. Tú, no sé cuántos empleados puedes tener, pero tú eres un productor, un generador de riqueza, un generador de empleo y así no son miles de seres humanos en nuestra región. Por supuesto, hay países donde los porcentajes pueden ser un poco menores, pero incluso tienen mayor incidencia en la exportación, como puede ser, por ejemplo, en Europa, donde el número de pequeñas empresas Ahora, sin embargo, Oscar, justamente los emprendedores, que es algo que ha tomado mucha fuerza durante este último año en medio de la pandemia, también han sido los más golpeados. Si bien es cierto que algunos han surgido en medio de esta circunstancia, algunos han migrado a empezar sus propios proyectos, también muchos han sido los más golpeados en medio de todo esto, porque quizás estaban empezando, vino la pandemia, vino el confinamiento, el cierre de establecimientos, no se podía manejar con libertad digamos la compra-venta, por decir, de algún tipo de producto o manejar negocios. Sin embargo, bueno, como te decía, pues ha sido uno de los sectores más golpeados en medio de todo esto. Así es. Y precisamente porque ha sido uno de los sectores más golpeados, el CELA está organizando un foro regional muy importante, por supuesto, por esta misma tendencia de estos tiempos de hacer un foro virtual, que hemos llamado una hoja de ruta para la recuperación de las MIPIMES en la pos-pandemia. Entonces, con este evento, el CELA quiere dar una contribución a nuestra región para que nosotros primero evaluemos los grandes retos que se nos han presentado. De esos retos lo que tú acabas de decir, por ejemplo, la pequeña empresa ha sido, por supuesto, muy maltratada por esta crisis. No tiene los recursos y las capacidades que puede tener una empresa grande para sobrevivir. Muchas empresas han tenido que cerrar. También ha aparecido, por supuesto, fortaleza, resiliencia y hay nuevos emprendimientos porque ese es el inicio de la escala del desarrollo humano, pues cuando el hombre quiere arrancar con un pequeño emprendimiento. Entonces, bueno, esos retos que tienen estas MIPIMES por delante en esta post-pandemia es una de las actividades que estamos desarrollando principalmente para tratar de evaluar lo que significa esta creciente informalidad. Recuérdate que al tú ser una empresa pequeña informal tienes una serie de limitaciones. No tienes acceso al crédito, no tienes protección social, tienes dificultades para acceso a la digitalización y la tecnología. Tenemos ese gran reto por delante. Después tenemos sobre todo el reto del déficit que se tiene para el acceso a los créditos, las fuentes de financiamiento. O sea, es muy difícil que un pequeño empresario llegue a un banco trate de conseguir recursos para su esfuerzo. Bueno, a pesar de que en algunas entidades bancarias le han dado, bueno, por lo menos ocurre en naciones como donde estoy, en Estados Unidos, pero quizás en Latinoamérica es más difícil que el curso en la región es complicado. A veces hay la política, el interés, está, muchas veces los gobiernos trabajan con el sector financiero para que mantengan unas políticas permanentes de apoyo a la financiación, pero al final cuando llegas a la realidad de todos los requisitos, los estudios, evaluaciones, etcétera, para el pequeño empresario es una limitación. Y después el otro gran reto es hacer eso que tú estás haciendo ahorita, que te adaptaste a las tecnologías. O sea, porque es increíble cómo hoy las tecnologías se convierten en una gran herramienta y esto para el proceso de ampliación de la empresa y sin duda ahí tenemos la posibilidad del incremento de la producción y del contacto. Así como, por ejemplo, en un área de servicio tecnológica, comunicacional, como el que estamos ahorita, en el que estamos tú y yo, aquí se nota una tecnología increíble. O sea, lo mismo que no soy tecnológico, lograr este momento con el teléfono, ponerme enfrente para ver cómo era el contacto y ver el seguimiento que entrevistaste en alguien, un sitio, en otro, eso demuestra la importancia de la tecnología como una forma de comunicación. Sí, de alguna manera nos ha acercado y nos ha permitido, nos ha facilitado el trabajo. Exactamente. Por ejemplo, en mi área es mucho más fácil manejar esto. Y en el área también del que produce algo, aunque sea pequeño, necesita estar digitalizado, necesita tener capacidad para hacer comercio electrónico, para hacer procesos de desarrollo empresarial, para el tema mismo del financiamiento. Entonces, fíjate, en este evento que tenemos donde vamos a tener excelentes expositores del Banco Mundial, del BID, tenemos un programa muy intenso, buscamos cuatro objetivos muy importantes que te quería señalar, sobre todo para la audiencia, porque quiero también aprovechar para que sea una invitación a través del programa, para toda aquella sociedad organizada de pequeñas y medianas empresas, para individuos, para que traten de participar con nosotros el 22 de julio en este foro virtual que va a ser una gran guía y va a dar muchos elementos y muchas precisiones que pueden ser muy utilizadas. fíjate, por ejemplo, primer objetivo, buscar y estimular el proceso de reactivación, porque en este standstill, en este congelamiento que nos ha producido la pandemia, necesitamos buscar cómo nos revanzamos, cómo reactivamos, buscar la sinergia de cooperación entre todas esas organizaciones, tanto privadas como públicas, eso que llamamos la alianza público-privada, para ver cómo nosotros incentivamos a trabajar conjuntamente para enfocarnos en la pequeña y la mayana empresa, como un gran motor de crecimiento, de desarrollo y generación de riqueza. Este foro también nos va a permitir identificar desafíos que tienen exactamente las pipimes a raíz de esta pandemia. ¿Cómo vamos a hacer esta resiliencia para efectivamente aumentar nuestra posibilidad y discutir las estrategias? O sea, no es un tema que simplemente escuchar digitalícense, vayan a buscar más financiamiento, busquen la posibilidad de ser menos informales, sino cómo vamos a hacer una estrategia tanto donde el sector público entienda que esta realidad que hemos atravesado tan fuerte durante estos años los países de nuestra región, América Latina y el Caribe, pueda servir también como la base para el estímulo de políticas públicas que se concentren en el fortalecimiento de la pequeña y la mayana empresa. Entonces, ahí tenemos un gran reto, tenemos un gran foro, por supuesto es gratuito para la participación tanto de los sectores formales como también organizados en las BIPIMES como también cualquier empresario, cualquier pequeña empresa que pueda escuchar a estos expertos que han estado estudiando, evaluando, viendo los retos que tenemos por delante y que pueden ser una gran ayuda para el futuro que tenemos por delante. No, muy bien, de verdad que de alguna manera también ayudar a capacitar a tanta gente que en estos momentos estamos, bueno, en medio de capacitar y darle herramientas para poder salir adelante, creo que es lo más importante. Así es. Oscar, de todos los países de Latinoamérica que han visto, ojo, porque es que Latinoamérica podemos verlo casi que como un país, ¿no? Un gran país porque se ha manejado casi que de la misma manera en todo este tema de la pandemia, tratar de salir adelante con poco acceso a las vacunas a excepción de alguno que otro país para tratar de regresar a la normalidad de todas las naciones de Latinoamérica. ¿Cuáles ven ustedes ahí en el CELA como el país con más expectativas de crecimiento económico en estos momentos? Bueno, mira, es difícil ahorita decir exactamente cuáles son los países que están acelerando su proceso, pero sí se puede ver una correlación entre las medidas de políticas públicas tomadas a tiempo como mecanismo de protección antes de la pandemia y sobre todo los que han sido capaces de desarrollar sinergia durante la pandemia para precisamente prepararse a que el impacto sea el menor. Vemos en la región esfuerzos que se hacen por supuesto en países como Chile, en Argentina, en Brasil, en Colombia, que nadie se ha escapado, los mismos centroamericanos han hecho un gran esfuerzo en estos días. También estuvimos en un foro con los países de Caricom y vemos también allí el trabajo que están haciendo los distintos países para tratar de superar esta crisis porque también está muy relacionado a que al paralizarse la economía global por supuesto te frena la capacidad y la posibilidad sobre todo en exportaciones y la reducción del índice intrarregional que hay en América Latina. Entonces por supuesto hay países que tenían sus alertas tempranas preparadas y han logrado como enfocarse y salir adelante sin embargo manteniendo un rezago increíble porque en general la región está muy rezagada y tiene estos retos por delante pero lo importante es que estas políticas públicas esta necesidad de seguir haciendo un esfuerzo con este sector tan importante es lo que nosotros pretendemos y el esfuerzo que se hace dentro del CELA porque es un mandato propio los países acuérdate que los organismos internacionales a veces la gente no lo entiende que no es que inventan lo que hay que hacer y hacen programas especiales porque son independientes los países son países dirigidos por los gobiernos que son los que le piden y le exigen la concentración de esfuerzos de estudios de trabajo etcétera para poder contribuir dentro de sus visiones de sus intereses y por supuesto dentro de esas tareas los gobiernos están muy conscientes de la importancia de las MIPIME y que hay que hacer todo el esfuerzo hoy por desarrollar esas políticas públicas de incentivo y que bueno lamentablemente estaban las políticas pero muchas de ellas sin implementación aún de vida y ha sido la crisis la que ha sido como una alerta que te dice mire ya te diste cuenta de lo que puede pasar puedes ver cómo se puede puede ocurrir un frenazo económico de las magnitudes como la que hemos tenido entonces vamos a implementar todos los incentivos necesarios para que el emprendedor evitar las trabas evitar complicaciones darles financiamiento estimularlo verlo como un mérito más bien el esfuerzo individual que simplemente mantenerse con una actitud pasiva dejando que los pequeños luchen solo para tratar de insertarse y sobre todo tener capacidades de desarrollo y sobre todo capacidad de exportación y formar parte de las cadenas productivas a nivel regional ahora viéndonos un poco más hacia lo que pasa en algunas naciones le pregunto el caso de Venezuela Venezuela como tal es un caso particular de estudio digamos desde el punto de vista económico por todo lo que implica lo que ocurre o sea a ver todas las naciones de Latinoamérica han sido impactadas con este tema del coronavirus de la pandemia pero Venezuela tiene un caso particular que ocurre como en Cuba que tiene problemas con digamos el acceso a poder exportar lo que no lo que antes hacía ahora no lo puede hacer o de importación inclusive también por todas las sanciones que a las cuales han sido impuestos algunos funcionarios del régimen en el caso de Venezuela por eso le vuelvo a consultar el caso de Venezuela puede ser un caso particular de estudio a diferencia del resto de los países latinoamericanos yo creo que de todos los países por supuesto cuando tú sacas las estadísticas que están muy bien por ejemplo expresadas en los estudios de la CEPAL o en trabajo nuestro que hacemos nosotros por ejemplo de análisis sobre integración y ver los números por supuesto se toman en conjunto y después viene el desglose donde tú puedes ver de esos resultados en conjunto que son muy negativos cuáles son los países que tienen mayor o menor incidencia en ese resultado final y por supuesto hay unos países que tienen más dificultades que otros ahora lo importante es que todos los países incluso los que has nombrado están aprendiendo y entendiendo lo importante que es el desarrollo de todos estos sectores de estos sectores productivos la importancia que son las exportaciones superación del tema monoproductor y a un país no se puede conformar simplemente con ser monoproductor donde hay que abrirse a todos los sectores tanto lo que se produce en bienes como en servicios la importancia de dar toda la facilitación para el desarrollo tecnológico o sea no hay un país que quiera hoy superar sus limitaciones y sus dificultades y sus crisis sin pensar que hay que abrirse a las tecnologías que hay que dar todas las facilidades que hay que darle garantía a las inversiones extranjeras que hay que buscar mecanismos de seguridad para los empresarios para que puedan tener los incentivos y bueno yo creo que en eso se suman todos los países o sea no habría exclusión y todos de alguna u otra manera están aprendiendo esta realidad para algunos va a ser más fácil porque ya entendían con mucha más claridad el esfuerzo que había que hacer y para otros por supuesto es una oportunidad también para aprovechar y sobre todo seguir las buenas prácticas y aprender de los buenos esfuerzos y los buenos resultados que tienen esas buenas prácticas en muchos otros países en materia por ejemplo esta que estamos tratando como el desarrollo de la pequeña y la maya de la empresa bueno Oscar agradecido por este contacto un fuerte abrazo Oscar Hernández director de Relaciones con la Integración del SENA además aprovechamos entonces para hacer la invitación a este evento que va a realizarse el próximo 22 de julio 22 de julio sí señor la mañana hora de Caracas 9 hora de Colombia 11 Argentina ahí esperamos ver el mayor número de empresas pequeñas empresas de dirigentes del sector de MIPIME y que aprovechen estos expertos que van a estar dando luces sobre cómo seguir hacia adelante y salir de esta situación por cierto que para ello los invitamos a que bueno en principio pueden seguir la cuenta de Instagram de los amigos del SENA arroba SENA informa y por ahí pueden tener todas las coordenadas para tener acceso a este importante un fuerte abrazo y gracias Oscar gracias Sergio muy amable vale éxito igualmente gracias nos toca hacer una pausa y ya venimos y ya venimos Gracias.